Andaban adiciendo carros Ah, no los dejan limpiar a veces No, no los dejan, me llevaron Ah, ya, ya, y lo que quieren es multa Lo que quieren Así es Están locos Y luego muy vivos, porque a unos si los dejan Y a unos no, ¿me entiendes? Eso es lo que a mi no se me hace No se me hace bien Oye, José Llegaron los lentes, bien, lo bueno que fueron Llegaron los lentes Ah, ya A poco ¿Y en la cual estuviste, en aquella, en la preventiva de allá O en la grande? En la grande ¿Sí? Un día y medio, José Sí, casi, casi dos días Ándale Fíjate nomás ¿Y ahora qué vas a hacer? No te puede estar arriesgando hasta No, mejor estar a otro lugar ¿Verdad? ¿Dónde limpiabas carros? Aquí Ah, ok Ok, ok ¿Y aquí la gasolinera no te conviene o no te dejan, verdad? Tampoco no me dejan ¿No te dejan? Ah ¿El permiso otra vez? Sí, tú Pero tú tienes que ir de ahí Ah Ellos tienen quien limpien Sí, pues es competencia y todo Ah, bueno ¿Y el coquito? Ahí está atrás ¿Y el channel? ¿El champion? Ahí está Los dos Oye, oye Este La gente no me cree Que salieron gays Los perros no me dijiste tú Ah, ah Pero ¿Cuál de ellos? El coco Fíjate Se le quiere montar Se le quiere montar a aquel Y aquel se deja Y aquel se deja Ahí está Es que todo lo que ven, pues Todo lo que ven Sí, sí, sí Camina como yo Camina como yo Camina como yo Sí El coco Fíjate Tú vas a ponerle coquita Coquita Coquita, ah Ajá, coquita Ay, no No, es que sí, sí, sí De todo lo que ven, pues Sí Ya ves Todos los perritos así son Sí, es lo que les digo Ajá Te van a tener que cuidarse Sí Cuando hagan sus Cuando Hagan el amor Pues Cierren la puerta Me da risa porque El andi Ah, sí Ah, la fregada La fregada El José viene enamorado Y el andi Ah, no, no Que se me da que es al revés No Llega un tiempo que A veces eso pasa Segundo término, ¿verdad? Ya más es la unión Ajá A veces Compañeriz Para no estar solo Pero más Hay veces Vale más A veces solo Que mal acompañado Ajá Ajá ¿De verdad? Ajá Ahí dice que ya Sí, ya Se ha portado mejor, José Sí, José Sí, sí Ándale Oye Ah, bueno Pues ya me voy Les tocó la lluvia Sí Qué buen día De perdida, ¿no, mi hijo? Qué buen día Sí, ya sé Ajá Desodorante Jabón Más que nada Jabón Jabón Enjuague ¿Qué más? ¿Qué más? Algunos pastelitos Aceite Panecitos Algo, José Que tengas ganas, mi hijo Vaselina ¿Para qué quieres eso, José? Del José Siempre con sus deperadas Con razón no te dure El aceite de cocina Bueno, amigos Me dio gusto saludarlos Gusto saludarlos Aquí está todo muy bonito Nos vemos Gente, nos vemos Saludos Miren qué bonito está el día Bye